Yo soy Golgo y estamos de vuelta con Atarashigako, esta vez con la canción Seishunwo, Kirasaku Hado. Y por lo que vemos acá, las chicas están en un mercado, así que vamos a ver qué nos depara Atarashigako sin más. Comencemos. ¿Ve? Me acuerdo que me habían dicho que esto era más guitarra eléctrica. Tenía más guitarra. Ah, tiene un poco de pain. Tiene bala también. Espero que nunca había visto una vuelta. No se vivenho a nadie más. No se vivenho a nadie más. A ver. Un humano atrás. Veo un humano atrás. Enriquezca esta canción también. Interesante el soñor de la guitarra. Cuánta energía tienen. Eso. Un break. El bajo ahí. Un humano atrás. ¡Suscríbete al canal! Ese sonido como que estuvieron cantando a través de un megáfono es muy rey, rey against the machine. Me gustó que la guitarra se haya escuchado como tan juguetona también, porque creo que representa bastante bien lo que es a Tarashigako en la coreografía. El bajo también es muy entretenido de escuchar, un bajo con un ritmo más rápido. La batería también se lució más. No estoy seguro si lo había preguntado antes, pero ¿quién hace la música para el grupo? Creo que me lo habían dicho en algún momento, pero no estoy seguro, la verdad. También el lugar es súper entretenido de ver, porque está como súper bien angulado. La perspectiva que eligieron visualmente se ve súper bien. Y no había nadie, bueno, excepto por un solo humano que salió, no sé, de alguna tienda parece, y se fue caminando hacia el fondo. Me gusta cuando hacen estos movimientos también, que son como rápidos y bruscos. Y particularmente en esta canción, siento que todas tuvieron un protagonismo casi igual, en términos de canto. Porque si bien recuerdo las últimas canciones que hemos escuchado, Suzuka es la que tiene el protagonismo, más que las otras. Sin embargo, los últimos videos que vimos, aparte de este, me parece que eran mucho más antiguos, así que Suzuka ahí llevaba más el liderazgo, podríamos decir. Y obviamente por cómo vemos el cabello de Irene, este es un video mucho más reciente. Sin contar que también se nota en la potencia de la voz de cada una de ellas, y también en la forma como vaglan. La verdad que es un video muy entretenido de ver, las chicas tienen un carisma gigante. Y la canción también tiene un break, que es lento, pero que le viene súper bien a la canción. Y también hacen constantemente durante la coreografía este pasito punk, punk rock. Y en lo que respecta a la letra, la verdad, como siempre me tienen que ayudar un poco con eso. Obviamente me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal para tener algunos beneficios. Y eso sería todo por ahora. Yo soy Golgo, nos vemos. ¡Gracias!